¡Gracias! 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 Al comparte la sensibilidad, al ánimo del jugo es Esta es la danza de los cantadores, traje de silencio de los bailadores Los cañedores y cantadores, de todas las cambios no lejan los señores Los cañedores y cantadores, traje de silencio de los bailadores Los cañedores y cantadores, traje de silencio de los bailadores